Y en ese punto el cantor buscó un porrón pa' consuelo. Echó un trago como un cielo, dando fin a su argumento. Y de un golpe al instrumento lo hizo astilla contra el suelo. Ruenpo, dijo mi guitarra, pa' no volverme a tentar. Y na'ides la de tocar, por seguro ténganlo. Donde este gaucho cantó, na'ide más ha de cantar. ¡Fa! Así termina la primera parte. Después está la vuelta, Martín Fierro, que ahí nos metemos en otro. Yo lo único que me acuerdo es los hermanos sean unidos. Se han unido y esa era la ley primera. Porque papá nos decía siempre porque nos matábamos a trompadas con los chicos. Igual no funcionó, a la larga funcionó. Totalmente. Bueno, vamos a tener tradiciones por doquier porque hoy tenemos tres móviles. Y en un ratito vamos a ver un informe también sobre el Día de la Tradición. Lo que significa la tradición. Esto que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Y que se convierta en el símbolo mismo de una cultura, de un pueblo, de una gente, de una sociedad, de una familia. Me encanta cómo está hoy, me encanta. Hoy me viene tradicional. Está arraigado. Escuchame una cosa. Sí, lo escucho. Vamos a morir. Vamos a San Antonio de Areco para empezar. Ojo porque hoy es el último día para votar cataratas, así que vamos a estar a full también. A pleno con cataratas. Todo el mundo cataratas, todo el mundo con las compus cataratas, todo el mundo con los celulares cataratas. Areco es cuna de tradiciones también. Sí, hay un fiestón de la tradición y está Lidito Zucalesca también. Zucalesca, Areco, adelante, cambio. Lidito, ¿nos escuchás? Sí. Así es, acá estamos. Porque la Pampa tiene su ombud, este Parque Criollo tiene la blanqueada y a este gaucho lo tienen haciendo esta pavada. Básicamente, pero aquí ya se respira el aire. Los gauchos están ahí ya. Ustedes vean cómo están precalentando. Acá hay mucho clima de fiesta de tradición. Ya pueden ver la blanqueada, esta típica pulpería de mitad del siglo XIX. Aquí se encontraban los personajes principales de Don Segundo Sombra. Esta original. Ya la vamos a conocer y vamos a conocer las historias que hay atrás de la pulpería. Lugar de encuentro de los gauchos. Lugar de encuentro, ahí se encontraban, hablaban. Los conocidos del pulpero, los que no lo eran, no podían ingresar, obviamente. Ah, no, había gente VIP. Pero ya vamos a estar... Claro, claro, ya había gente VIP en esa época. Eran de poco hablar, tengo entendido que eran más de... Sí, eran de poca palabra, de mucha mirada y bueno, después de entreverarse en esos juegos que ahí nos estaba mostrando la cámara con su caleja, la taba y la sortija y el truco. Y el sapo, y vamos a estar jugando después, ¿no? Exactamente. Yo voy a ir tranquilo, a paso firme, después de los comentarios de Lalo, por las dudas, porque ahí veo algún cuchillo importante. Algunas que le dirían más que cuchillo parecen espadas. Son pajones, de verdad. Vamos a estar hablando con todos ellos y vamos a estar jugando y haciendo lo nuestro, porque aquí ya empieza a haber clima de fiesta de tradición. San Antonio de Areco está calentando motores y esto se viene. Así que, miren los muchachos, de esto y mucho más vamos a estar hablando acá, en vivo en Argentina, claro. Gracias, Dieguito. En un ratito estamos con vos.